Ya se oyen las campanas, paece que doblan a muertos, van a enterrar al catú, el jaula de nuestro pueblo. Ahora parecemos señoritos, hablando de esto y de aquello, con palabras muy bonitas que ningunos entendemos. Palabras que nunca hubiesen hablado los nuestros, que si habla no se lleva, que si asina no se dice eso, ya no decimos higuera, ni higo, ni zacho, ni liendro. Tampoco decimos hacha, ni jocis, ni tan siquiera en los sueños. Pobrecitos los catú, pobres de los extremeños, que perdieron sus raíces y todo por un jaula nuevo. Ay, si levantaran la cabeza, las mujeres y los hombres que forjaron esta tierra, morirían de vergüenza sin entenderles tijaulas. Acaso ellos dirían que esta tierra no es mi tierra, o nos quedamos más pobres por perder hasta la lengua. Pobrecitos los catú, pobres de los extremeños, conquistaron otras tierras, tuvieron pintores famosos, y escribieron las leyendas, al recorrer los caminos andando de ciega en ciega. Contaron las alabanzas, de Salamanca hasta Huerva, de Portugal a La Mancha, y Asina en España entera. Nos quedamos sin los higos, y también sin la higuera, por no saber, no sabemos, ni siquiera nuestra lengua. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal.